El titular de la tenencia política de la parroquia de Aloasí cumple funciones de reemplazo en Aloasí. La señora Anita, teniente política titular, tiene que estar en vuestras ocasiones. Yo voy a estar más o menos hasta 5 o 6 días el próximo mes de agosto. Y es por lo que me acaba, estoy atuviando principalmente a la Junta Paralucal, porque esas son nuestras disposiciones. El Ministerio del Interior, que nosotros tenemos que hacer apoyo, hacer apoyo, hacer apoyo a las juntas parroquiales en cuanto a un profesional, a los profesores que a mí me encanta apuntarles en un lugar para los parroquiales y en cuanto a la Junta, estamos trabajando en cuanto a la policía, a la Junta, a la Reina, y nos han utilizado diferentes oficios. Y ya, en el sector de la próxima, se han utilizado la parroquia, que es próximo mes, que hacía la indigencia de las instituciones, a la Pártica. A seguir en el Museo de la Pártica solicitando lażyntesis y a la Llajesía de la breeza. Estaba visitando la Historia de la Cultura para enfrentar al parque, la casa parroquial, en lo que dice política y en lo que no Podcast es Paso. Se mostró sorprendido por el auge delincuencial que azota al Cantón Mejía, solicita si invierta el impuesto por concepto de seguridad que recaude al municipio de Mejía. Además, dio a conocer que existe una directora de seguridad cantonal. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.